¡Hola y hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox, aquí Mailea. Vamos a ir por todas las formas de Rainbow Friends Morph, así que pícale al botoncito de suscribirte, activa la campanita de notificación y también presiona el botoncito de me gusta. Son 21 nuevas formas en este nuevo juego de formas, así que vamos a comenzar y vénganse por acá porque vamos a ir por la primera que se encuentra nada más y nada menos que en la cueva de Orange. Aquí hay justamente dos y vamos a ir por ella. Ok, listo, tenemos a Orange Normal y por acá arriba, que no voy a subir, tengo que subir por acá. Oigan, ¿qué pasa? ¡Ah! Pensé que Orange no estaba, pero sí, aquí está y ahora tenemos también a Orange Dino. Ahora, vámonos para acá, vámonos para abajo y aquí abajo vamos a ir a la puertita que está por acá. Aquí tenemos a Green Normal y por aquí tenemos al Red Glitchado, que está bastante, bastante épica de esta forma. Y por acá tenemos a otro... ¡Oh! Por este lado tenemos a otro personaje y se trata nada más y nada menos que de Blue Buffett. Ok, acabo de ser asesinada por nuestro amigo Green. Y ahora nos vamos a venir para acá, aquí del lago. Y aquí en el lago tenemos varios. Tenemos a uno de los nuevos que es el Batman, el Red Bat Hero. Y por acá, me parece así, por acá de la balsita tenemos al bebé. Ok, listo. Ahora nos vamos a ir aquí a la trastienda o por acá atrasito. Y vean, aquí necesitamos estos materiales, así que hay que ir por ellos. Y nos vamos a ir a la puertita que está por acá arriba. Ahora, vámonos por acá, que es la carpintería. Vean, vamos a tomar esta herramienta que es la llave. Tomamos el martillo y tomamos también el hacha. Y vamos a aprovechar para irnos al cuartito de aquí enfrente. Porque aquí se encuentra nuestro Orange Scooby-Doo. Ok, vamos a viajar por acá súper rápido. Y vamos a regresar otra vez aquí al lago. Y nos vamos a meter por la puerta. ¡Ah! Sí, chicos, se me olvidó venir aquí antes. Entonces, aquí, ¿dónde estaba? Vean, ¿dónde están las camas? Por aquí tenemos a otro personaje. Y se trata de Red Shaggy. Ok, vámonos por el río. Y vamos a venirnos para acá. Y aquí es donde vamos a tener que romper con el martillo para desbloquear a nuestro Blue Glitchado. Que está bastante, bastante chulo. Y nos vamos a venir aquí al fondo. Corriendo, amigo. Casi me sacas... ¡Uy! Un susto. Ok, nos vamos a bajar por acá. Y aquí, justo donde está nuestro letrero del capítulo 2, tenemos a Pink. Ok, desbloqueamos a Pink. Lo estamos haciendo súper rápido. Y lo estamos haciendo muy, pero muy bien. Ok, nos vamos a venir a la siguiente puerta donde están los vaqueros. Y luego, luego, en la primera, por aquí tenemos a nuestro Blue Flopa. Y por aquí necesitamos romper el ducto de ventilación. Y encontrar a nuestro Rey, el lado Blue. Ok, vamos a seguir avanzando por el ducto porque tiene esta otra salida que da los molinos de viento aquí de trigo. Y por aquí se encuentra nuestro Green, nuestro Green gordito. Ok, por aquí podemos salir sin tener que regresar por el ducto de ventilación. Y ahora, creo que ahora nos vamos a ir hacia la siguiente zona. Ok, así que vamos a salir del lago. Vámonos, creo que no, aquí es la cama. Ok, es del otro lado. Vámonos por acá. Listo. Esta zona ya la terminamos. Y ahora nos vamos a ir a la zona que está por detrás del teatro. Pero sí me estaba olvidando el más fácil de todos, que es Blue, el original. Y que se encuentra luego luego aquí. Ok, ahora nos vamos a ir a esta zona del castillo. Y por aquí atrasito, recuerden que por aquí está nuestro Orange, Orange Blue Fox, que es más bien como un tipo Sonic. Y dentro del castillo se encuentra nuestro Blue, Blue Realista. Que es este Blue que en realidad es como si fuera una persona con la botarga de Blue. Vean esto. Este es de los más épicos. Y nos vamos a ir hacia otra zona. Así que vamos a regresar. Vamos ahora hacia esta parte. Nos falta ir hacia la parte aquí de enfrente. Vean este muro que realmente sí es una puerta. Por acá arriba se encuentra Blue Piri, chicos. Bastante épica también esta forma. Y por acá abajito, si nos seguimos, vean por aquí está el cuarto de red. Y por aquí tenemos a nuestro red clásico. Metemos al ducto de ventilación que está por acá. Vean, justo arriba vamos a obtener a el Green Realista. Otra de mis formas favoritas en este juego, vean. Es bastante gracioso. Es demasiado alto. Nos hace falta solamente un personaje. Y se trata de Gling. Y se trata de Gling Lichado. Y vamos a ir por él. Y para eso nos tenemos que venir a esta parte. Vean por acá. Y tenemos que dejarnos caer. Ok, ahora sí tengo la herramienta principal para hacer esto. Tenemos que activar ese mecanismo que abrirá la puerta con esta llave que encontramos en la carpintería. No puede ser. Amiga, amiga, corre, corre. Sí, chicos. Con esto hemos desbloqueado a nuestro último personaje que se trata de Gling Lichado. Y está bastante épico. Tiene incluso tres brazos. Vean. Y en este hecho tiene una mordida súper escalofriante. Y ahora vamos a ver todas las formas que hemos conseguido. Vamos a comenzar con Gling Lichado. Tiene la cabeza de la botarga en la mano y se mueve de un lado para otro. El siguiente es Red Gling Lichado. Y vean las patas de araña que tiene. Este sin duda es de mis favoritos. Por aquí tenemos al Green que está comiendo. Tiene unas papas. Parecen ser como de McDonald's. Y está un poco más gordito porque ha comido bastantes, bastantes papas. Tenemos al Green Glichado que como les digo es de mis formas favoritas. Porque sí vi bastante escalofriante. El siguiente es el Rey Helado. Blue versión Rey Helado. Vean este. Por ahora le hace falta la corona. Creo que todavía no está a la perfección este personaje. Porque no tiene ni los ojos ni la coronita. ¡Ah! Por aquí viene el Baby. El siguiente es Blue Glichado. Que este también me pareció muy asombroso. Que le han puesto cola. Incluso le ha salido una cola gigantesca. Como la de Orange. Y aquí tenemos a Orange que es bastante rápido. Y vean esos cintotes. Le voy a morder a Blue. ¡Oh! Desapareció justo a tiempo. Por aquí tenemos a Red Clásico con su bata. Vean camina un poco como dando saltitos. Es muy graciosa su forma de caminar. El siguiente es nuestro Blue Real. Ahora vienen como las formas de Blue. Ok. A ver. Vamos a ver a este Blue Real. Es un poco como afro. Vean su cabello. Tiene un montón de pelo. ¿Y ustedes creen que él sea el verdadero Blue? ¿Acaso tú eres Blue? Dímelo, amigo. Por favor, dímelo. Y dime cuál va a ser el desenlace del capítulo número 2. Por aquí tenemos a Red Bad Hero. Que es como la versión de Batman. Ahora resulta que Red no es malo. Sino Red es un superhéroe. O un super villano. Ustedes júzguenlo. Y díganmelo en los comentarios. Por aquí tenemos al Blue Clásico. El Blue Normal. Vean que está bastante bonito. Bastante esponjocito. Y vean. Lo único que, como les digo, es que el ojo. El ojo me tiene un poco confundida. No tienen el ojo de botón. ¡Ay! Este es uno de mis formas sobritas. Y no, chicos. Todavía no está disponible. Vean. Me falta la mitad de la boca. Y este personaje no solo está glitchado. Sino que cuando tratamos de transformarnos en él nos glitchea. Y tenemos que salirnos del juego y volver a entrar para seguir con nuestras formas. Por aquí tenemos a Pibi Blue. Esa sí no la habíamos visto, chicos. ¡Oh, my God! Esta sí tiene el ojo de botón. Aquí sí me ponen el ojo de botón. ¡Oh, my God! Vean eso. Y sí, literal es como un botón encima de su ojo. Está bastante épica porque esta forma no la habíamos visto. Habíamos visto otras formas de Pibi, pero no Pibi Blue. Por aquí tenemos a Orange Dino. Que esta me parece muy, muy bonita porque se le ven las alas totalmente abiertas. Es como si fuera a volar. Es Orange Pterodáctilo. La siguiente es Pink. Pink como princesa. Como dulce princesa. Parece esta forma. Aquí la ponen como Pink clásica. Pero parece dulce princesa versión Blue. Vean. Y esta no tiene el botón. Otra de las formas más increíbles es este Blue Bull. Porque está demasiado, demasiado enorme. Y no puedo atravesar las puertas con él. Está tan enorme que es imposible salir o entrar a algún lugar con este Blue. Green normal. Este es bastante, bastante cute. Es bastante lindo. Porque vean como camina. Al caminar los brazos, como son tan largos, se le hacen hacia atrás y se ve muy, muy gracioso. Como si fuera corriendo tipo Naruto. Ay, vean. Es que este al correr, vean, alza los bracitos. Como en pose de, quiero a mi mamá. Yo solo quiero un abrazo. Amigo, por favor, abrázame. Hazme sacar el airecito. Vean esto, chicos. Tenemos a Orange Skidoo. Es la versión perruna de Orange. Oh my God. Por aquí está el Flopa Blue. Oh, cuando conseguí la primera vez este skin. Que por cierto, aquí les voy a dejar el videíto por si quieren ir a verlo. El Flopa Blue no tenía ese botón. Es la primera vez que veo un Flopa con un ojo de botón. Súper asombroso. Así que like en este momento si también te gustó el Flopa con el ojo de botón. Y nuestro último personaje es el amigo de Orange Skidoo. Y se trata de Red Shaggy. Vean esto. Yo pensé que era una señora con peluca. Pero después me di cuenta que era Shaggy. Así que cuando haya una nueva actualización, yo se las voy a traer inmediatamente. Y bueno chicos, así hemos conseguido todas nuestras formas. Son 21 en total. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación. Y dejarme su hermoso y precioso like. Yo soy Mailea y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Sácame de aquí. Gring, por favor. Sácame de aquí. Gring, Gring. No te vayas, Gring. No te vayas, Gring. No te vayas, Gring. No te vayas, Gring.